No me pongas esa cara porque no respondo Sabes ven que va a pasar si me miras así No me respires tan cerca que se nos va uno Que te escucho agitado y me agitas a mi Si sigues bailando así, nos vamos a tener que alargar de aquí Sabes que vine por ti, sé que viniste por mí Los dos queremos un final feliz Vamos a vernos, vamos a ser los intestinos Los dos solos, violentos como enemigos Mientras tanto, que se aturdan los vecinos Yo me vuelvo un submarino y voy pa' lo profundo Pero no te confundas, que yo no me confundo Yo sé que mi boca te provoca La muerte así se te sube La nota y se nota que tú estás, que te explotas No esperemos más y detonemos hasta En cinco, yo estoy que te brinco Ponme en cuatro caminos que lleguen a ti Hay tres horas después y estaremos cansados Y uno enamorado Vamos a vernos, vamos a ser los intestinos Los dos solos, violentos como enemigos Mientras tanto, que se aturdan los vecinos Yo me vuelvo un submarino y voy pa' lo profundo Pero no te confundas, que yo no me confundo Si me sigues provocando puede que algo pase Y esta noche está perfecta para equivocarse Si te sigues acercando voy a perder la clase Me pongo salvaje y hacemos desastre Yo quisiera repetir lo que pasó No, 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 no Quedarnos esperando, tú dime dónde y cuándo Yo quisiera repetir lo que pasó No, 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 no Quedarnos esperando No me pongas esa cara porque no respondo Sabes bien qué va a pasar si me miras así No me respiras tan cerca que se nos va a honda Que te escucho agitada y me agitas a mí Vamos a vernos, vamos a ser los intestinos Los dos solos, violentos como enemigos Mientras tanto, que se aturdan los vecinos Yo me vuelvo un submarino y voy pa' lo profundo Pero no te confundas, que yo no me confundo Al que lado Yo mi la verdad Al que lado ¡Suscríbete al canal!